Hoy escucharemos esta interesante charla, titulada Infinitud, que Carlos va a exponer a continuación. Carlos, todos tus. Buenas tardes a todos. Es una honra y es un placer haber aceptado el invitado de nuestra amiga Ángeles para la sesión de esta tarde. Voy a pedir a nuestra amiga Isabel el favor de traducir. Buenas tardes. Carlos dice que para él es un gran honor y una gran alegría haber podido aceptar la invitación de Ángeles para participar con su charla. Y me ha pedido que haga la traducción para que todos puedan comprender, entender mejor. Gracias. Muchas gracias a Ángeles y muchas gracias a la Sociedad Teosófica de España por esta invitación. Tal vez valha a pena comenzar, no exactamente por una pequeña corrección, pero por una clarificación que es la siguiente. No se trata de una conferencia. Porque una conferencia es frecuentemente encarada de un punto de vista más académico y más formal. Porque una conferencia suele ser encarada normalmente como algo más formal, más académico. O sea que en la presentación de Carlos no habrá ninguna preocupación de que sea cualquier cosa de académico, nada de eso. No hay ningún aspecto académico ni del punto de vista científico, ni artístico, ni literario, histórico, filosófico. No tiene como pretensión ser algo académico del todo. O que quer dizer que fica ya feito un pedido de desculpas a todos aquellos que naturalmente tengan conocimientos más vastos, más aprofundados sobre todas estas cuestiones. O sea que, Carlos, gustaría pedirle desculpas a todos aquellos que tienen grandes conocimientos profundos sobre todas estas cuestiones. Y, por lo tanto, lo que haremos es una especie de reflexión conjunta con base en las reflexiones que el mismo Carlos ha preparado y que ahora va a hacer con nosotros. La presentación será hecha con recurso a un PowerPoint con algunas reflexiones y sugestiones. Una reflexión tiene siempre algo de incompleto. Una reflexión tiene siempre alguna incompletud. Porque la reflexión en sí misma debe ser cualquier cosa de gran abertura que nos permita ir lo más profundo posible a lo que estamos a investigar. Es algo muy audazioso tener como tópico de abordaje. La infinitud. La infinitud no es abordada de una forma fragmentada. No obstante, para hablarmos, para profundizarnos, tendremos siempre que utilizar algún que otro aspecto que... Parece fragmentado. Do punto de vista de nuestra existencia material, necesitamos de imágenes, palabras, conceitos, sabiendo que todo esto es limitador, pero que nos hace falta para avanzar, caminarnos en nuestras reflexiones. Desde el punto de vista de nuestra existencia material, tenemos realmente necesidad de utilizar imágenes, palabras, conceptos, porque de otra forma no conseguiríamos comunicar estas reflexiones y profundizarlas. Esta imagen es, portanto, una imagen ilustrativa de la infinitud. Esta imagen es ilustrativa de la infinitud, pero... Pero, al mismo tiempo, es muy limitativa, porque podemos imaginarlo, la infinitud, pero no existe un camino hacia la infinitud. Lo que quiere decir que vamos a empezar juntos un viaje hacia la infinitud. cuyo objetivo no es realmente llegar hacia la misma infinitud, pero... Porque estamos, a partir del principio que la viaje nos lleva a un lugar que no es un lugar al cual nosotros ya pertenecemos. Porque estamos partiendo de un principio que es el siguiente, que este viaje nos lleva a un lugar, a un local, donde realmente ya pertenecemos y ya estamos. De una forma muy sencilla, podríamos decir que el viaje que vamos a hacer no es un viaje hacia la infinitud, pero a través de la misma infinitud. Neste tipo de viaje, deberíamos, o justificar si ya, que utilizássemos con frecuencia dos termos. O termo, tal vez, y o termo, no sé. En este tipo de viaje, convendría que pudiéramos utilizar dos términos, dos palabras, muy a menudo, quizás, y no lo sé. Las palabras no van a ser utilizadas a lo largo de esta presentación. Aunque no sean utilizadas, quedará claro, muy claro, que estas dos afirmaciones, a cada frase sí o no, están implícitas. Aunque no sean utilizadas, están implícitas. Vamos comenzar por una citación de Krishnamurti, sobre la cual no vamos a desarrollar demasiado. Y que nos dice lo siguiente. La verdad es que nada existe en que podamos tener confianza. No existe conforto, no existe nada en que podamos tocar, ni nada que podamos agarrar. La verdad es que nada existe en lo cual yo pueda tener confianza. No existe conforto, no existe nada en lo cual yo pueda tocar, nada que yo mismo pueda correr. ¿Qué habrá sucedido con mi cerebro cuando ha descubierto que no hay nada? Esta afirmación de Krishnamurti tiene algo de semejante a un koan. Deja en abierto en nosotros mismos algo que crea la sensación de algo misterioso, de algo que pudiera ser un poco enigmático. Hasta porque no sabemos si existe una contestación a esta pregunta, a esta cuestión. Krishnamurti, él mismo, no nos ha dejado ninguna contestación. O sea que no estamos diciendo que no existirá, pero si acaso existe, cada uno tendrá que investigarlo por sí mismo. Con esta situación de Krishnamurti, esta presentación de hoy podría comenzar aquí y terminar aquí. Con esta frase de Krishnamurti, quizás la presentación podría empezar y terminar aquí mismo. Pero seguramente que no vamos a terminar aquí hasta porque ya hemos entendido que para el abordaje a todas estas cosas, misteriosas, enigmáticas, tendremos que utilizar algún que otro instrumento concreto, pragmático. De lo que entendemos, de lo que no cabe, no es entendible a través de nuestros sentidos, las paradojos, las paradojas pueden ser muy útiles y ayudarnos. Ainda que nos paradoxos no consigamos encontrar respostas definitivas. Aunque en estas paradojas no podremos o no conseguiremos encontrar contestación definitiva a nuestros anhelos. En la frase esta que habíamos visto de Krishnamurti hay algo de paradojal, paradoxal. Y, de facto, los paradoxos desconcertan. Há cualquier cosa de desconcertante en los paradojos porque nos colocan en situación de casi un bloqueamiento mental. Y, claro que el paradojismo es desconcertante. Hay algo de desconcertante en las paradojas porque colocan o ponen nuestras mentes delante de algo que las bloquea, por así decirlo. Pero, al mismo tiempo, en los paradojos puede ocurrir una especie de relámpago que rasga ese bloqueo y que nos permite, en un tiempo sin tiempo, descubrir alguna cosa que acharíamos indecifrável. Pero, curiosamente, de esas mismas paradojas puede, por veces, surgir como que un rayo que quebra el bloqueo de la mente y, por eso mismo, en un tiempo sin tiempo, da origen a una abertura de algo. Vamos usar meios concretos, imágenes, palabras, etc., nesta presentación, mas, tal vez, en algún momento, aconteça con algún de nosotros el aparecimiento de ese relámpago. Vamos a utilizar, para estas cosas paradójicas, unas imágenes, alguna cosa de concreto, para ayudarnos, quizás, a que pueda surgir ese rayo que desbloquea. En estas imágenes podemos ver, a nuestra izquierda, un libro de Martin Gardner, un matemático Martin Gardner, con el título A, Apanhei-te, y es un libro curioso sobre paradoxos. A la izquierda podremos ver un libro de Martin Gardner, que es un matemático, y el libro es muy curioso porque lida con estas cuestiones paradójicas, y se llama A, te he cogido, te pillé, A, te pillé. Es un libro muy interesante porque, al leer esas paradójicas que están en el libro, eso fuerza nuestra mente a hacer un ejercicio muy interesante. Pero ese ejercicio puede ser hecho dentro de nosotros mismos, relativamente a las contradicciones que marcan nuestra existencia. Pero ese ejercicio también puede ser hecho dentro de nosotros mismos, cuando consideramos las contradicciones que marcan de una forma muy fuerte nuestra existencia. En la ilustración de la capa de este libro de Martin Gardner surge un objeto, objeto entre comillas, que es conocido como la fita de medios o moebios. En la portada del libro, esta imagen. Es un objeto, de nuevo entre aspas, es curioso, inventado por Augusto Moebius, un matemático y un astrónomo alemán, y es curioso porque es un objeto casi imposible, aunque pueda construirse en nuestro espacio. Es un objeto, una vez más, la palabra objeto entre comillas, muy curioso porque es un objeto aparentemente imposible, aunque pueda ser construido en nuestro espacio. Lo que este objeto, o que esta imagen nos muestra es un camino que no tiene inicio y no tiene fin. Si nos imaginamos a partir de un punto, llegaremos a ese punto y volveremos a él una segunda y una tercera vez, lo que quiere decir que no hay, de un punto de vista filosófico, por así decir, un punto de partida ni un punto de llegada. Si, por ejemplo, nos imaginamos en ese percurso, vendremos muy rápidamente que empezamos de un punto determinado, pero volveremos a pasar en ese mismo punto dos, tres, miles de veces. Haremos un recorrido siempre repetido y por eso, en términos filosóficos, es como un camino que no tiene inicio, que no empieza y que un percurso que no empieza y que no termina. Curioso es un otro hecho, que es el siguiente. Existe únicamente una superficie en toda esta fita de medios. De una cierta forma, a fita de Moebius, siendo paradoxal, ultrapassa los paradoxos porque no hay nada nela que se opone a ella misma. De un determinado punto de vista es paradójico, pero ultrapassa las propias paradoxas porque no tiene nada que se oponga a ella misma. No sé, Carlos, si he traducido bien. Sí, sí. Muy bien, Isabel. Muy bien. Portanto, esta es una imagen que puede darnos un vislumbre del infinito. Pues entonces esta imagen nos puede dar un vislumbre de la infinito. Un vislumbre de infinito. En 1694, un matemático alemán, Jacob Bernoulli, creó, en relación con la fita de Moebius, una imagen, una imagen, un símbolo, conocido también como Lemnish-Kata, que es el símbolo del infinito en matemática. En 1694, Jacob Bernoulli, un matemático, ha creado con la misma fita de Moebius este símbolo matemático que corresponde al símbolo de infinito traducido en matemática. Este es el símbolo que tampoco vamos a analizar desde un punto de vista matemático, porque eso sí sería demasiado complejo y ni Carlos ni yo podríamos jamás hacerlo desde un punto de vista puramente matemático. Lo que sí nos interesa en este símbolo que se llama Lemnish-Kata, y yo había olvidado de traducirlo antes, con este símbolo de Lemnish-Kata lo que nos interesa es algo que está más allá que el símbolo mismo y quizás más allá que la propia matemática, que la misma matemática. Claro que, por supuesto, que un matemático diría inmediatamente que la afirmación anterior de Carlos es una divagación, pues que para un matemático lo que existe más allá de la matemática es la misma matemática. El paradoxismo es desconcertante. De una cuestión nasce otra cuestión y de esta una otra. ¿Cuál terá sido la primera cuestión? ¿Existirá una cuestión última? ¿En duda todo permanece? Y esto porque los paradoxos en abierto. Es esto que los paradoxos y las nuestras reflexiones tienen en su base. ¿Es evidente que estas cuestiones podrían ser levantadas en relación a la matemática? ¿De una cuestión nace otra cuestión y de esta una otra? ¿Cuál habrá sido la primera cuestión? ¿Existirá una cuestión última? ¿En duda todo permanece en abierto? ¿Y esto porque las paradoxas nos abren esta cuestión? Es evidente que estas cuestiones podrían ser levantadas en relación a la cuestión en sí misma, pero también en relación a la respuesta en sí misma. Y, por tanto, podríamos decir, ¿habrá una primera respuesta? ¿Existirá una respuesta final? ¿Una respuesta última? También aquí es la duda que nos deja una abertura. También lo que decimos con relación a las cuestiones, podríamos decirlo con relación a la contestación a estas cuestiones. ¿Existirá una contestación primera? ¿Existirá una última, verdadera contestación? Y, una vez más, esta duda deja que surja una abertura. Esta duda, la misma duda, hace con que todo quede en abierto. Es fácil adivinar que por detrás de todo aquello que está a ser afirmado está un paradoxo muy conocido, que es el de la gallina y el ovo. Es fácil adivinar que por detrás de esta paradoja puede estar la vieja cuestión de la gallina y del ovo. ¿Cuál ha surgido primero? Y, por eso, la cuestión queda en abierto y su contestación también queda en abierto. Lo mismo se diría en relación a propia infinitud. Lo mismo podríamos afirmar con respecto a la propia infinitud. La infinitud surge intocable. En el vacío, en el abismo, en la nada, en el silencio que marca el momento intemporal, entre la duda y la hipotética contestación, de la cual otra cuestión nacerá ad infinitum. Cuando tenemos una cuestión, normalmente queremos inmediatamente una contestación. Mesmo que percebamos que la pregunta o la cuestión dificilmente es una respuesta, mesmo así debatémonos a procurar esa respuesta. Aunque entendamos que esa cuestión dificilmente o no tiene del todo una contestación, normalmente nos debatemos en búsqueda de esa contestación. Es habitual decirnos que entre nuestros pensamientos hay espacios vacíos sin tamaño, sin forma. Lo que quiere decir es que dentro de esos espacios vacíos, quizás cuando nos mergulhamos, cuando esos puntos vacíos podrían ser como piscinas donde podemos sumergirnos y al sumergirnos en ese espacio vacío podremos, ahí sí, tener un vislumbre de la infinitud. Lo mismo podríamos decir en relación a cualquier cuestión, nomeadamente en relación a una cuestión de carácter existencial. Lo mismo podríamos decir hacia cualquier cuestión, sobre todo cuando se trata de una cuestión existencial. Entre la cuestión y la contestación también existe un espacio vacío. Y quizás la contestación hacia la pregunta, hacia la cuestión, reside precisamente en ese espacio vacío. La procura de una respuesta impede-nos de perceber la dimensión, la vastidad de ese espacio vacío entre la pregunta y la respuesta. La búsqueda constante de una contestación, normalmente nos limita de podermos ver el espacio vacío imensísimo que existe precisamente entre la cuestión y la contestación. Lo mismo podríamos decir sobre nuestros pensamientos. Tal vez por estos motivos se diga con alguna frecuencia y Krishnamurti también lo terá dito, que la pregunta tiene en sí la propia respuesta. Quizás por todas estas razones se dice normalmente, y Krishnamurti también lo ha afirmado, que la cuestión tiene dentro de sí misma su propia contestación. La pregunta procura definiciones. Las definiciones cristalizan y archivan el conocimiento. Las definiciones acomodan y confortan. La duda busca definiciones. Las definiciones cristalizan y activan el conocimiento. Las definiciones acomodan y confortan. Sabemos que es de facto así, en la realidad. Sabemos que de hecho es así, en la realidad. Cuando surge alguna duda cuja respuesta nos escapa, como por ejemplo una duda existencial o até mesmo una duda espiritual, y la palabra espiritual entre aspas. Cuando hay alguna duda que nos escapa, que se trate de una duda existencial o espiritual, la palabra espiritual entre comillas, procuramos conceitos, procuramos definiciones, las cuales podemos encontrar alguna seguridad, alguna garantía. Buscamos conceptos, buscamos definiciones para conseguirmos algún tipo de seguridad, de conforto, de garantía. Es cierto también, y tenemos disto consciencia, que las definiciones cristalizan el conocimiento, limitan, cristalizan y al mismo tiempo archivan en nuestra memoria. También es cierto que las definiciones cristalizan nuestro conocimiento y lo archivan en nuestra memoria. Diría, portanto, que las definiciones acomodan y dán conforto. Por eso podríamos decir que las definiciones nos acomodan y nos confortan. La palabra definiciones podría ser sustituida por la palabra conceitos, imágenes, teorías, etc. La palabra definiciones podría también ser sustituida por conceitos, imágenes, teorías, etc. Es fundamental, desde el punto de vista espiritual, perceber todo esto. Es fundamental, desde el punto de vista espiritual, entender todo esto. Y percebermos hasta que punto fazemos dos conocimientos espirituais, nomeadamente dos conocimientos teosóficos, conceitos que cristalizamos y arquivamos y que encaramos como cosas definitivas. Y entender hasta que punto los conocimientos y teorías espirituales y teosóficas, las activamos en nuestra memoria, las cristalizamos y las utilizamos para nuestra seguridad. ¿Hay una frescura, por así decir, nos conocimientos, que permite a su interiorización y a su práctica? ¿Desculpa, una frescura en qué? ¿Nos conocimientos? Ah, sí, sí. ¿Hay algo de fresco, de novedad en los conocimientos que nos atrae, que permite o qué? ¿Desculpa, Carlos? ¿Hay algo de fresco, de novedad en los conocimientos, que no es meramente teórico, pero que puede permitirnos colocar en práctica algo que nos transforma? ¿Hay algo en los conocimientos que no es propiamente solo teórico y que puede ayudarnos a poner en práctica algo importante que nos transforma? Los conocimientos son, o conocimiento en general, es fundamental, pero es importante tener de él esta consciencia de su limitación. El conocimiento es fundamental, pero debemos tener esa consciencia cuanto a su limitación. Relativamente a infinitud, y relativamente a los paradoxos, existen dos conceitos, dos realidades, difíciles de entender mentalmente. Con respecto a la infinitud y a las paradojas, existen dos conceitos difíciles de definir mentalmente. Y difíciles también até mesmo de visualizar. Y difíciles hasta de visualizar. ¿Existe en algún lugar o en lugar ningún una pasaje del infinitamente pequeño para el infinitamente grande? ¿Cuál de ellos encuentra cuál? ¿Cuál de estos dos encuentra el otro? ¿Cuándo comienza un y cuándo termina el otro? ¿Dónde empieza uno y dónde termina el otro? Si ambos existen, existen en función un del otro y, de facto, existen. Si los dos existen, entonces existen en función uno del otro y, de hecho, existen. Momentánea y irrepetible la consciencia de la pequeñez y de la grandeza que a todo y a todos son comunes es un vislumbre de la infinitud y de la compasión. Momentánea y irrepetible la consciencia de la pequeñez y de la grandeza que a todo y a todos son comunes es un vislumbre de la infinitud y de la compasión. Porque, de facto, el infinitamente pequeño y el infinitamente grande existen en nosotros. De ahí dice-se que nosotros somos en simultáneo micro y macrocosmos. Porque, de hecho, el infinitamente pequeño y el infinitamente grande los dos existen dentro de nosotros. Y por eso suele decirse que somos al mismo tiempo microcosmos y macrocosmos. Y que se la pequeñez y la grandeza son infinitas, eso quiere decir que la pequeñez y la grandeza son comunes a todos nosotros. Y si lo que es pequeñísimo y lo que es enorme, grande, son comunes uno al otro y a la infinitud, también son comunes a nosotros. Es evidente que podríamos usar aquí un termo y un concepto muy usados en la teosofía, que es la unidad. Claro que podríamos utilizar aquí un concepto que es muy utilizado en la teosofía y que es el concepto de unidad. No entanto, en esta consciencia de la pequeñez y de la grandeza, hay cualquier cosa de dinámico que también existe en la propia unidad, pero el termo unidad puede tornar nuestra visión un poco rígida. No obstante, hay en lo que es muy pequeño y lo que es muy grande un cierto dinamismo y considerarlo bajo el concepto de unidad podría crear en nuestras mentes una cierta rigidez. Podríamos quedar muy rígidos con respecto a eso. En la unidad quedaría diluida la idea de diferencia. Es evidente que la diferencia es un fenómeno de apariencia. Por supuesto que la diferencia es un fenómeno de apariencia. Ainda así a grandeza obliga nos de una cierta forma a ver cualquier cosa de dinámico en relación entre las dos. A grandeza y la obliga nos a ver cualquier cosa de dinámico en relación entre las dos. No obstante aquello que es muy pequeño y aquello que es muy grande nos obligan nos forzan a ver algo de muy dinámico entre estas dos. La consciencia de la pequeñez y de la grandeza que es común a todos nos puede proporcionarnos un vislumbre de infinitud de la cual todos somos parte integrante y la compasión tiene sus raíces en este vislumbre de infinitud La consciencia del infinitamente pequeño y del infinitamente grande que los dos están en nosotros mismos nos puede dar un vislumbre de infinitud y la compasión perdón y la compasión nace precisamente de ese vislumbre de infinitud Ver el opuesto en otro opuesto y en este el primero es anular el yo Ver en el opuesto el otro opuesto y en este el primero es la anulación del yo La palabra anular está en itálico porque no se trata de una aniquilación del yo La palabra anular o anulación está en itálico porque no se trata aquí de una de una anulación real del yo de una ¿Es posible percepcionar los dos lados de una misma cosa en simultáneo sin cualquier contradicción? ¿Es posible como ese que invocáramos de la galina y del huevo que sería las dos faces los dos lados de una misma moneda no sé si es así que se dice los dos lados de una misma monedita la monedita na verdad no tenemos la posibilidad de através de nuestros sentidos físicos ver al mismo tiempo las dos faces de una moneda de hecho no conseguimos percibir las dos caras de la moneda de la misma moneda al mismo tiempo con nuestros sentidos no lo conseguimos percibir las dos caras de la moneda pero podemos utilizar algo que es un espejo y es muy curioso cuando pensamos en esta forma en este artíficio que sería utilizar un espejo para ver al mismo tiempo las dos caras de la misma moneda si colocamos una moneda al espejo nos conseguimos ver la face que está virada para nosotros y la otra face reflejada en 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 el espejo Para la vermos como de hecho es en realidad, tendríamos que utilizar un segundo espejo. Es un ejemplo conocido, pero es muy interesante porque hay aquí mismo un juego, un juego entre realidad y ilusión, y que nos podrá ayudar a entender todo esto, a percibir todo esto. ¿Es posible percepcionar los dos lados de una misma cosa en simultáneo, sin cualquier contradición? ¿Dónde esta posibilidad ya todos tuvimos, o ya experimentamos, o ya vivenciamos, vislumbres inexplicables? ¿Es posible percibir los dos lados de una misma cosa en simultáneo, sin cualquier contradicción? ¿De esta posibilidad ya todos tendremos tenido vislumbres inexplicables? La infinitud, al lado opuesto de la finitud y viceversa, una conteniendo a la otra, tan bastas una como la otra. Pero en verdad, en la infinitud no hay opuestos. Lo que quiere decir que la finitud hace parte integrante de la infinitud. Tentar definir la infinitud es transformada en algo palpable, logo, algo finito. De la misma forma que definir el silencio es transformándolo en ruido, tal como jamás se se puede ver a la intemporalidad en la espiritualidad a la luz de la eternidad, tal como la eternidad la luz de la que parece, tal como la eternidad en el propio perecimiento. Así como meditar con la intención de llegar a una meta, a un ideal, sean ellos quienes sean, es enganarse a sí mismo. También la compasión, la perfección, la iluminação, no son metas ni tampoco ideales. Intentar definir infinitud es transformarla en algo palpable, luego algo finito. De la misma forma que definir el silencio es transformarlo en ruido. Tal como jamás se entenderá la intemporalidad a los ojos de la temporalidad o la eternidad a la luz de todo lo que muere, sin descubrir la eternidad en aquello mismo que es perecedero. Así como meditar con la intención de llegar a una meta, a un ideal, sea cual sea, es enganarse a sí mismo. También la compasión, la perfección, la iluminación, no son metas ni tampoco ideales. La conciencia de la infinitud es como la conciencia del océano a la cual la pequeña gota aspira. Somos como gotas mergulhadas en el océano a procura en el océano. Somos nosotros mismos como pequeñas gotas sumergidas en el océano buscando ese mismo océano. Olhar para cima, olhar para baixo, o céu e a terra. Entre eles o espaço da incerteza existencial, transitório, volátil e impermanente, em constante movimento, como tudo no universo. Entre eles e para além deles, em todas as direcciones, una energía anímica, vivencial, en interdependencia de nuestra relación con todos los seres y con todas las cosas. A quem, além, ahora, la infinitud es la substancia. Mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, o céu e a terra. Entre eles, o espaço da incerteza existencial, transitorio, volátil, impermanente, em constante movimento, como tudo no universo. Entre eles e mais além deles, em todas as direcciones, uma energia anímica, vivencial, na interdependência de nossa relação com todos os seres e com todas as coisas. Mais além, aqui e lá. Agora, a infinitud é a substância. Querer tocar na infinitude implicaria querer tocar no movimento que tudo anima. Querer tocar en la misma infinitude implicaria querer tocar en aquello que todo anima. Tocar no movimento que tudo anima implica sermos nós próprios esse movimento. Tocar en ese movimiento que anima todo implica que seamos nosotros mismos ese movimiento. No espaço da incerteza existencial, sem deixar-se aprisionar, a infinitude é intuída na finitude. Seguem-se a esta afirmação uma série de exemplos que não vale a pena ler. Se siguen uma série de exemplos que não vale a pena ler. E quando he dicho incerteza existencial, queria dizer incertidumbre. Não vale a pena ler todos estes exemplos porque são alguns exemplos de um conjunto de exemplos que são a nossa própria existência. Não é necessário que leamos estes exemplos porque são exemplos que vêm de nossa própria existência. Aquilo que é talvez fundamental quando encaramos estes exemplos, estes fenómenos individualmente, é perceber que neles há uma beleza inigualável. O que sim é fundamental quando consideramos estes exemplos, cada um por si, é perceber, dar-nos conta da beleza de cada um deles. De uma beleza inigualável. A beleza de cada um deles é a nossa própria beleza. É a beleza da infinitude. A beleza de cada um destes exemplos é a beleza de nós mesmos. É a beleza da mesma infinitude. Porque procuramos algo mais além de tudo isto. Porque não nos satisfaz a presença tão clara, a beleza total, que nega a fialdade, a simplicidade de tudo isto. Por que motivo e de onde surge esta nossa insatisfação? Porque procuramos a apropriação daquilo que é comum a todos nós e que nos diz não ser suscetível de apropriação. Por que procuramos algo mais além de tudo isto? Por que não nos satisfaz a presença tão clara, a beleza total, que não nega a fialdade, a sencillez de tudo isto? Por que motivo e de onde surge a nossa insatisfação? Por que procuramos a apropriação daquilo que é comum a todos nós e que nos diz não ser suscetível de apropriação? É evidente que a infinitude não é suscetível de ser apropriação? É evidente que a infinitude não pode ser apropriação? De qualquer modo, entende-se que ao longo da história da humanidade sempre tenha existido uma vontade de entender essa infinitude e entender a própria existência. Mas se entende, se entende, se entende que ao longo da história da humanidade houve um esforço muito grande para compreender, para entender essa infinitude. A própria existência, a infinitude e a própria existência. Para entender a infinitude e a mesma existência. Esta apropriação, ou esta tentativa de apropriação, sempre tem sido feita através da sua representação, ou da tentativa da sua representação. Esta apropriação, ou tentativa de apropriação, ha sido hecha sempre através da representação, ou da tentativa de apropriação, ou da tentativa de apropriação, ou da tentativa de representar essa associação. A ciência, a matemática, a física, a arte, a música, tudo aquilo que é uma expressão da nossa vontade de conhecer. Se poderia dizer que a ciência, a matemática, a filosofia, o arte, são intentos, intentos de conseguir representar essa associação. A infinitude na geometria, ou talvez a geometria na infinitude, não sei. Vamos olhar para esta imagem e ver de uma forma muito simples de que maneira a geometria tenta representar a realidade, a infinitude, e, portanto, tenta apropriar-se de tudo isso. Miremos esta imagem e poderemos ver de que forma a geometria tenta apropriar-se de a infinitude e explicar a realidade através desta imagem. A história da geometria, como representação da realidade, é uma história muito curiosa, desde sempre. Talvez agora não seja necessário traduzir, Isabel, uma vez que as legendas já estão em espanhol, eu faço a explicação em português e tu traduzes a explicação. Pode ser? Ah, pensei que ias traduzir. Não tem problema. Talvez não seja necessário traduzir porque as expressões na imagem já estão em espanhol, mas Carlos, então, dirá em português o que pensa sobre esta imagem e aí sim eu traduziré, sem necessidade das leituras que já estão traduzidas. Vamos fazer uma leitura muito simples desta imagem e dos elementos desta imagem. Hagamos uma leitura muito sencilla desta imagem e dos seus elementos. Um observador que tem assinalado o seu olhar designado como ponto de vista. Um observador que tem um plano, o plano do quadro, que poderia ser uma folha de papel onde vai ser representada a realidade. Temos um plano do quadro que poderia ser uma folha de papel onde vamos tentar representar a realidade. Estamos a ver no plano do quadro uma linha, nossa conhecida na realidade, chamada linha do horizonte. Estamos vendo no plano do quadro uma linha que é a nossa conhecida e que é chamada linha do horizonte. O que o observador faz é olhar para o objeto real e representá-lo naquilo que se chama perspectiva. O que o observador faz é olhar para o objeto real e depois representá-lo como algo que chamamos perspectiva. Há um fenómeno fisiológico curioso e que nos diz que esta representação é de facto incompleta. Há um fenómeno psicológico interessante e curioso que nos ensina que esta tentativa de representação é incompleta. Porque para olhar para o objeto e para a sua representação ao mesmo tempo, o observador não pode ter os dois olhos abertos. Porque para olhar para o objeto e ao mesmo tempo para a sua representação, o observador não poderia ter os dois olhos abertos. Na perspectiva, na realidade, a visão é monocular e, portanto, incompleta. Em perspectiva, a visão de facto é monocular. Não vou analisar convosco este referencial. Conhecido com a designação de perspetógrafo. Que é conhecido como prospectógrafo. E que é o referencial da representação em perspectiva. E que é curioso por aquilo que vou dizer. E que é curioso por a razão que Carlos nos vai, seguidamente, apresentar. A geometria é a representação de espaços. Para representar espaços, a geometria precisa de linhas e de planos. Para representar esses espaços, a geometria precisa de linhas e planos. Muito rapidamente. Este ponto que eu estou a assinalar é o olhar do observador. E esta reta é o próprio observador. Muito sencillamente, este plano que Carlos está señalando com a setita, é o plano do observador. É o olhar do observador, este ponto. Este ponto é a mirada do observador. O plano que contém o olhar do observador é o plano do horizonte. O plano que contém a mirada do observador é o plano do horizonte. E é no plano do horizonte que se encontra a linha do horizonte. E é neste mesmo plano que se encontra, que podemos encontrar a linha do horizonte. Assinalado a cor laranja, temos o plano do geometral, o plano da Terra. Aqui, señalado com este color naranja, temos o plano do geometral. Ou seja, o plano da Terra. De uma certa forma, a referência que há pouco fizemos relativamente à existência entre a Terra e o céu, tem um pouco a ver com estes limites que são o plano de Terra, o plano de Terra e o plano do horizonte considerado como céu, digamos assim. De uma certa forma, o que temos dito sobre a relação entre o céu e a Terra tem algo a ver com a relação aqui entre o plano geometral, que é o plano da Terra, e o plano do horizonte, que poderia ser visto aqui como o plano do céu. Já vamos entender tudo em uma imagem concreta. Já o entenderemos tudo em uma imagem concreta. Estão aqui assinalados três espaços. O espaço real, o espaço intermédio e o espaço virtual. O espaço virtual é aquele que fica atrás do observador. O espaço intermédio é aquele que fica entre o observador e o plano do quadro onde surge a representação. E o espaço real é aquele que está para além do plano do quadro. Aqui estamos lidando com três espaços distintos. Primeiramente, o espaço virtual, que está detrás do observador. Depois, temos um espaço intermédio onde está o observador, mirando o plano do quadro. E detrás do plano do quadro está, então, o espaço real. Não é difícil imaginar o seguinte. Quando estamos em frente ao oceano, o oceano poderia ser considerado como plano de geometral. Então, o plano do horizonte que passa pelo nosso olhar e os planos encontram-se no infinito linha do horizonte. O céu e o mar. Por exemplo, se estamos mirando ao oceano, o plano geometral seria o oceano mesmo. E depois, tendríamos o observador mirando a linha do horizonte. O espaço real e a linha do horizonte tendem a encontrar-se, fundir-se, ao infinito. Muito bem. Obrigada, Isabel. Vamos ver tudo isto nesta imagem. Podemos intentar ver, mirar tudo isto nesta imagem. Temos, então, a linha do horizonte e temos os carrinhos do comboio simplificados em duas linhas que se dirigem para a linha do horizonte. Temos, então, a linha do horizonte e as linhas dos carrinhos simplificadas neste dibujo em que as duas se encaminam para o plano do horizonte. Sabemos que os carrinhos são paralelos entre si e sabemos que retas paralelas se encontram no infinito. Sabemos que os carrinhos são paralelos entre si e que os paralelos entre si só podem encontrar-se no infinito, na infinitude. O que quer dizer que, se caminhássemos pela linha do comboio, ou se pensarmos num caminho espiritual... O que quer dizer que, se pudiéramos caminhar ao longo da linha do trem, ou se pudiéramos pensar em termos de um caminho espiritual... Jamais atingiríamos o seu final, porque o seu final encontra-se na linha do horizonte, no infinito. Jamais atingiríamos o seu final, porque esse final estará na linha do horizonte, que é a mesma linha da infinitude. Dizer que o caminho espiritual, embora a expressão caminho espiritual pudesse ser discutida, dizer que o caminho espiritual não tem um final pode deixar-nos um pouco perplexos. Perplexos com esta observação que pode ser discutida, claro, poderá ser debatida. Vamos ver um outro aspecto curioso. A linha do horizonte situa-se no infinito, e os dois carris encontram-se no infinito. Mas, como retas, elas vão para além do infinito. Outro aspecto curioso que podemos olhar, as duas linhas se encontram na infinitude. As linhas também se encontram na infinitude, como a linha do horizonte. Mas as linhas, as de cima, Carlos, como dicas, também se encontram na infinitude mesmo. Claro, uma linha reta não tem fim. E, portanto, quando esta linha reta, quando nesta visualização ela chega ao infinito, ela prolonga-se para além do próprio infinito. Como uma linha reta não tem fim, quando chega ao infinito, como que se projeta mais além do infinito mesmo? As linhas retas, de facto, não são retas. No universo, no espaço, a linha reta não existe. O que quer dizer que o prolongamento desta linha para além do infinito fala tornar-se numa linha curva. Isto quer dizer que o prolongamento, mais além do infinito, a transforma, derreta, em uma linha curva. Estas linhas curvas fazem entre si, constroem entre si, o símbolo infinito que vimos há pouco na matemática. Estas linhas curvas dibujam entre si, o mesmo símbolo de infinito que vimos antes, o símbolo matemático de infinito. Lemme escapa. Se voltarmos um pouco atrás e se nos imaginarmos como observadores de tudo isto, esta linha curva até ao infinito está no espaço a que chamamos real e esta outra, para além do infinito, e esta outra, para além do infinito, está no espaço ao qual chamamos virtual. Curioso é que as duas vão encontrar-se atrás do observador no espaço virtual. Curioso ver que as duas linhas curvas que estão até o infinito estão no espaço real. Mientras as duas linhas curvas que se projetam a partir do infinito para cima, estão no espaço virtual. Não obstante, todas estas linhas curvas se encontram no dibujo que vimos, detrás do observador no mesmo espaço virtual. Vivemos de facto na infinito. Vivimos de facto na infinito. Ter a consciência da infinito da qual fazemos parte Tener consciência dessa infinito da qual somos parte Implica qualquer coisa impossível de traduzir em palavras ou em imagens. É impossível de traduzir em palavras ou em imagens. Aqui está então a relação entre esta sequência que estivemos a ver e o símbolo do infinito da matemática. Aqui está então a relação entre o que vimos e este símbolo do infinito explicado pela matemática. Há uma dimensão cósmica neste símbolo. Mas precisamos de ir para além do símbolo e entregarmonos ao próprio cosmos. Isto é dizer, entregarmonos a infinito da qual pertenecemos. Isto é dizer, entregarmos a mesma infinito da qual pertenecemos. Gostaria de partilhar convosco agora um vídeo muito curto. Gostaria de compartilhar com vocês um vídeo muito curto. Com o título O Universo Conhecido. Que se chama O Universo Conhecido. Vou traduzir este texto, Isabel, e depois peço o favor de traduzir para espanhol. Não importa? Eu queria só que me desse uns segundos. Um segundo. Sim, sim, sim. Podemos fazer uma pausa? Haremos uma pausa só de uns segundos. Uma pausa só. Não, não, já cá estou. Ah, estava a pedir à Angel e ela vai fazê-lo a seguir. Faça o favor de traduzir este texto para castelhano. Ok. Está bem? O Universo Conhecido leva os espectadores dos Himalaias através da nossa atmosfera e através ao lado escuro do espaço, do lado escuro do espaço até ao brilho do Big Bang. Cada estrela, cada planeta, cada quasar são vistos neste filme e isso é possível graças ao completo mapa quadrimensal do mundo e do Universo. O Atlas Digital Universal, que é mantido e atualizado por astrofísicos no Museu Americano de História Natural. Este filme foi criado pelo museu e fez parte de uma exposição em 2010, Visões do Cosmos, da Via Láctea ou do Oceano Lácteo até a um universo em evolução. No Museu Robin de Art de Manhattan. Sim, vou traduzir o texto em castellano. O Universo Conocido. O Universo Conocido leva os que o observam desde os Himalaias através da nossa atmosfera e do espaço escuro até o brilho ou resplandor do Big Bang. Cada estrela, cada planeta, cada quasar visto nesta película é possível debido ao mapa quadrimensional, de quatro dimensões completo, mais completo do mundo e do Universo, que é o Atlas Digital do Universo, que se mantém e se vai atualizando por os astrofísicos no Museu de História Natural de América. Ou americano. A película, criada pelo museu, era uma parte de uma... Obrigado. Obrigado. Obrigado, Angel. Então, de qualquer modo, tínhamos chegado quase ao final da minha apresentação. E, portanto, agora podemos ver o vídeo que estava a ser referido. Carlos disse que, talvez, não é importante ver o vídeo agora mesmo, mas, mais tarde, ele poderá compartilhá-lo com Ángeles e ela poderá, talvez, reencaminá-lo para todos. Não, eu tinha terminado na altura em que ia projetar o vídeo. E, portanto, não tinha nada a acrescentar. Tinha terminado, de facto, naquela altura. Portanto, não tem problema. Carlos disse que havia terminado justo antes de compartilhar o vídeo. E, portanto, não tem muito que acrescentar ao que havia dito antes. De acordo. Bom, eu quero agradecerte esta excelente exposição e que hayas compartilhar com nós estas reflexões tan interessantes. Não sei se a todo mundo gosta da geometria e matemática, mas, realmente, quando há pessoas que dizem que Deus é o grande arquiteto, não estão muito longe da ideia. A mim, me gostou muito, uma coisa que você disse, você diz que a unidade faz desaparecer a diferença. Quando todos estamos na unidade, não existe a diferença. Que é, precisamente, a primeira proposição fundamental da doctrina secreta. Todos somos um. E a outra ideia que me gostou muito, quando você lembrou, quando você lembrou, quando você lembrou, que na infinitude está tudo. Então, eu quero dizer, a infinitude é um pouco como o cosmos ou o universo, ou o todo, dentro do qual está tudo. Estamos todos aí dentro. Então, a recomendação que faz é que tem que viver na infinitude, porque estamos todos vivendo na infinitude. Portanto, damos conta de que estamos todos vivendo aí. Para mim, foi muito interessante. E, bom, surgiu uma pergunta que fez Marta. Talvez, Marta, a queres voltar a perguntar? Ou se a pergunto? Sim, sim. Pregúntala tu e, bom, estou segura de que Carlos lo entenderá. Não fará falta que traduzca. Não, sim, sim. Que queria... Muito obrigada por a conferência, Carlos. Mas queria perguntar. Obrigada. Que... 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 Que não é uma meta. Que... 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 y de ese perjuicio de no encasillarnos, ¿no? Me gustaría saberlo. Sí, muy bien. Percebí perfectamente a su pregunta y gustaba tal vez de llamar la atención para una expresión que utilizó que fue sentir la compaixión. Isabel, ¿quieres decir? Entendí muy bien vuestra cuestión y quería llamar vuestra atención para una expresión que ha utilizado usted misma que es sentir la compaixión. Una vez que la compaixión tal vez no sea un mero sentimiento. Es mucho más que un mero sentimiento, con certeza. Sí, entiendo. Una vez que la compaixión es muy más que simplemente un sentimiento. Es mucho más profundo que eso, ciertamente. La compaixión, tal como la infinitud, es de difícil definición. No sé si podremos definir o decir lo que es la compaixión, sin viviéndola primero, sin tela experimentada primero. La compaixión como la infinitud son de difícil definición y hasta no sabes si será posible definirla o por lo menos hasta que la habramos vivido concretamente, experimentado. Bueno, diría que la compaixión no siendo un sentimiento es cualquier cosa que se manifiesta en nosotros de una forma temporaria como un sentimiento. Estoy a jugar con las palabras, pero no sé si está a acompañarme. Isabel, ¿conseguiste perceber? Carlos diría, aunque sea un juego de palabras, pero tenemos que comunicarnos con palabras, él diría que, aunque la compaixión no es, o por lo menos no es solamente un sentimiento, se manifiesta temporalmente en nosotros como si fuera un sentimiento. A compaixión, si pensamos en el significado etimológico de la palabra, aunque esto sea de poca importancia, la compaixión es estar, yo diría así, estar apaixonado conjuntamente, estar apaixonado con los otros. Si mirábamos el significado de la palabra ella misma, aunque eso tampoco es muy importante, pero Carlos dice, si mirábamos la origen de la palabra, podríamos decir que compaixión sería estar enamorados conjuntamente, estar conjuntamente apasionados entre comunes. Y si pensarmos en la paixión en sí misma, la paixión en sí misma no es un objetivo. Nos podemos querer estar apaixonados por alguien o por alguna cosa, pero si hacemos de eso un objetivo, difícilmente lo atingiremos. Y si miramos el lado de la paixión, la paixión en sí misma no es un objetivo. Podemos estar enamorados de alguien, pero si vamos a poner la paixión como un objetivo, jamás lo atingiremos, jamás lo viveremos. Estar enamorado implica estar abierto a aquello que a vida nos trouxer. Estar enamorado implica que estemos abiertos a lo que la vida pueda traernos. Un ser compasivo no procura ser compasivo. Un ser compasivo es compasivo cuando surgem condiciones o cuando surge la necesidad de ser compasivo, pero es compasivo de una forma espontánea, natural. Un ser compasivo no pone como objetivo ser compasivo. Eso llega de una forma espontánea, natural, cuando surge una ocasión de que esa compasividad se exprese por ese individuo. Si hacemos de compasión un objetivo, sabemos que un objetivo es siempre cualquier cosa que está fuera de nosotros mismos. Si ponemos la compasión como un objetivo, como una meta, sabemos que está fuera de nosotros mismos. Y puede suceder en relación a compasión como un ideal, aquello que acontece con aquella explicación que yo hice hace poco en relación a aquel punto situado en la línea del horizonte. Yo puedo caminar en dirección a aquello que quiero atingir, pero siendo objetivo y estando tan longínquo, yo camino, camino y nunca más la sigo. Yo camino, 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 nunca más la sigo. Ah, sí. O sea que es un poco parecido con lo que aparece en aquel dibujo que hemos visto con las líneas que se dirigen hacia la línea del horizonte. Si ponemos compasión como meta, podremos caminar, caminar, caminar y no llegaremos nunca a ese punto porque toca al infinito. Todos sabemos que há quem tente organizar ou estabelecer princípios ou regras para ser compassivo. Ser compassivo é ser atento, ser compassivo é ser amoroso, ser compassivo é ser bondoso, ser compassivo é tudo isso e mais alguma coisa. Mas é tudo isso de uma forma muito simples. Sabemos que há alguns que outros que tentam ponerle toda sorte de regras e de pontos que deben cumplirse para chegar a ser compasivo. Pero nós sabemos que ser compasivo é ser cariñoso, ser capaz de huir, ser capaz de gostar e de manifestar aos outros e todo isto de uma forma muito sencilla. Já agora só mais um aspecto que é o seguinte, na compreensão e na vivência da compaixão talvez valha a pena pôr de parte tudo aquilo que pensamos saber acerca do que terá sido a compaixão em Buda. Não sabemos de facto. Talvez seria uma boa experiência poner entre comillas tudo o que pensamos saber sobre a compaixão de Buda porque na realidade talvez não sabemos do todo. De Buda ou de Jesus ou de um outro qualquer ser que consideramos excepcional. De Buda de Jesus de qualquer outro ser a aqueles consideramos seres excepcionales. Peço desculpa Marta pela resposta tão longa não sei se fui ao encontro daquilo que perguntou ou não. Pede desculpas a Marta por a contestação tão larga mas não sabe se contestou sim sim Obrigado Marta Obrigado também Lourdes Camacho tem uma pergunta levantado a mão mas tem que abrir seu microfone senão não se vai ouir Acho que poderá abrir ou não? Pois poderá ver se eu desde aqui se pode abrir o microfone Lourdes Lourdes abre micro pode abrir o seu micro desde aqui não o posso abrir eu estou solicitando que abra o micro mas não ve Lourdes Camacho bem pois vamos deixar alguma outra pergunta? não eu em todo caso queria fazer alguma reflexão Carlos Obrigado me gostaram muito as reflexões que has feito e eu acho que como estudantes de teosofia deveríamos quedarnos um pouco com esta ideia que que nos 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 recordou Blavatsky quando dizia que quando creamos que hemos chegado a conhecer algo que que não nos queramos com essa verdade mas que sempre haverá algo novo que nos fará avançar um pouco mais ou seja é o caminho que nunca se acaba para a infinitude e como decían também os escépticos na Antigua Grecia ou seja a realidade última das coisas jamais vamos poder conhecer por tanto tendríamos que abandonar estas ideas de que a veces creemos que sabemos algo sospechamos que as coisas são desta ou da da maneira mas a verdade última sempre se nos escapa Obrigado Ramon Obrigado Hay muitos agradecimentos no chat Francisco González Boa tarde Carlos Guerra estou grato pela brillante apresentação profunda e esclarecedora um abraço a todos os participantes por motivos particulares tenho que sair Joaquim muchas gracias Carlos Isabel Domingo Revilla muito obrigado Lourdes Camacho dice apenas queria agradecer Olga Carvalho muito obrigada por esta oportunidade Sonia Lourenço muito grata pela tal interessante palestra por a bellíssima tradução de Isabel concordo Hay mais Pedro Gómez também agradece a palestra e todo Lourdes Piñeiro também Maria Carmen César Galante dá as gracias Carlos Guerra e a tradução Diz que has estado muito inspirado e muito claro Pilar Sánchez Jimeno muitas gracias por a conferência muito interessante e Isabel por a magnífica tradução Bueno porque já passaram duas horas faremos faremos como tu quiseres A ver Hay uma mão levantada de Rui Vieira mas acho que depois de duas horas já é um pouco a hora de cerrar e acabar Então Rui Vieira se acaso queres dizer algo é agora ou nunca Silencio ou seja que bem Carlos vamos a cerrar esta sesión te agradezco muito de verdade tu intervenção que foi muito muito interessante para mim e para todos os demais também e me gusta muito esta colaboração que temos entre a secção española e a portuguesa porque hay que estrechar cada vez mais los lazos de hermandade e os emplazo nos emplazamos mutuamente para volver a encontrarnos muy pronto del 1 al 4 de abril en las jornadas ibéricas claro claro muito obrigado também Ángels estou de facto satisfeito por ter tido a possibilidade de estar convosco ainda que desta forma cuadriculada que é a minha frente mas é a alternativa que temos e há que tirar partido dela o máximo possível carlos carlos dice que está muy contento de haber podido estar con nosotros aunque desta forma un poco cuadriculada en la que nos vemos dentro destas cajitas pero que tenemos que aprovechar las oportunidades y el ensejo que nos da las tecnologías actuales y es cierto que la sección española y la sección portuguesa van a mantenerse juntas en este trabajo teosófico por así dizer y es cierto que nuestras secciones van a mantenerse juntas en este trabajo teosófico y sólo quiero añadir que también han asistido han estado escuchando tu palestra varios hermanos de América de diferentes secciones americanas que se han conectado para poder seguir tus reflexiones a ellos también muchas gracias por la atención y gracias a todos y nada cuídense mucho y hasta la próxima muchísimas gracias Isabel por el trabajo excelente muchas gracias hasta pronto muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias 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 Isabel esperamos muchas gracias muchas gracias 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 despabila corazón de león hay gusto en verte me persigues me persigues voy a pedir orden de alejamiento muchas gracias a todos Isabel me alegro verte de verdad un abrazo para todos tus hermanos y a vosotros un abrazo muy fuerte también adiós 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 contenta de veros Isabel y Carlos adiós 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 besitos adiós hasta pronto hasta pronto hasta pronto Carlos adiós 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 antes de que Ramón me meta la pata voladora adiós 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 venga que saco a todo el mundo ya adiós 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 adiós